... Muy buena noche y gracias por conectar con TG7 Noticias para conocer la actualidad de Granada. Hoy lunes 25 de octubre, el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, ha recibido en visita institucional a la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta, Marifrán Carazo, con quien ha abordado los principales proyectos para la reactivación económica de la ciudad, la mejora de la calidad del aire o la equidad. Entre los asuntos tratados, el alcalde se ha referido a la puesta en marcha del parking del Camino de Ronda. También ha trasladado a Carazo la necesidad de avanzar en el desarrollo del Plan de Ordenación del Territorio de Aglomeración Urbana. Enseguida les contamos más. Y el pago de casi 7 millones de euros para saldar una deuda con un promotor es uno de los asuntos destacados por el equipo de gobierno, en un balance realizado en el área de urbanismo. Además, el consistorio tiene previsto culminar esta misma semana la enajenación del edificio de calle Lepanto situado a la espalda del consistorio y de titularidad municipal desde el año 2014, permitiendo así el ingreso de más de 1.400.000 euros. Y la feria del libro ha batido en esta edición su récord de ventas. A pesar de haber tenido menor número de expositores que en otras ediciones, 65 casetas, en esta ocasión frente a 72 o 76 en los años 19 y 18, las ventas han ascendido significativamente con una cifra estimada de 420.000 euros y 40.000 libros vendidos, un 40% más que en el año 2019. Esto es TG7 Noticias. Comenzamos. Y a esta hora de la noche les contamos que la ampliación del metro, Santadela, el plan de movilidad y transporte y el anuncio de una mesa de trabajo para tratar el PEGOU han sido algunos de los asuntos abordados entre la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, y el alcalde de Granada, Francisco Cuenca. El alcalde de Granada, Francisco Cuenca, y la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, han mantenido una reunión en la que han tratado asuntos relacionados con la movilidad, el área metropolitana y la calidad del aire. La consejera ha expuesto que se avanza para tener aprobado el plan de movilidad y transporte de Granada y área metropolitana en 2022. Tenemos en ejecución, comenzamos las obras juntos del intercambiador de la zona sur, está en ejecución desde la semana pasada, la mejora en el acceso a la ciudad, en la ronda sur, la mejora de capacidad y el inicio de la plataforma reservada que conecta con el municipio de La Zubia, y trabajamos con el intercambiador norte también. Carazo se ha referido a la ampliación del metro de Granada y a la creación de una mesa técnica. El estudio avanza, un estudio que se adjudicó por 800.000 euros, donde contempla tres alternativas de ampliación, hacia el área metropolitana norte, área metropolitana sur y el centro de la ciudad. Contar con esos proyectos para poder contar con fondos, con los fondos Next Generation y con el nuevo programa de fondos europeos. El presupuesto de la Junta de Andalucía tiene que contener, tiene que comprender, en este caso partidas concretas, para la ampliación del metro, para la revisión, redacción, para el planeamiento, como puede ser el plan de ordenación del área metropolitana, o cuestiones esenciales que tienen que ver también con la movilidad metropolitana. Se ha anunciado la convocatoria para la semana que viene de una mesa de trabajo para el PEGOU y la posibilidad de revisar el POTAU. También se han referido a Santadela. Granada cuenta con una nueva fase de Santadela, un proyecto de 13 millones de euros, ni más ni menos, con la nueva convocatoria ARRUS. Actuaciones que yo creo que son modélicas a nivel estatal, como el plan Santadela, no solo por avanzar y seguir con la ampliación de las siguientes subfases del plan Santadela. El alcalde de Granada, Francisco Cuenca, ha expuesto que las tres claves para los diferentes proyectos son la reactivación económica, la calidad del aire apostando por el transporte público y los planes de rehabilitación de vivienda, especialmente en los barrios más degradados. He tendido la mano también al alcalde de Granada para trabajar en la delimitación de otras áreas, en otros barrios de Granada. Hemos hablado de la Chana, de la zona norte. Agradezco la sensibilidad de la consejera para establecer también planes de reactivación, de activación y vivienda, sobre todo de rehabilitación, en el resto de barrios de la ciudad, especialmente en Norte y en Chana. La necesidad de avanzar en el desarrollo del potau. Estamos hablando de suelos para el desarrollo de viviendas, suelos para el desarrollo de proyectos industriales, que tienen que tener una visión metropolitana. En los próximos días vamos a mantener reunión para poner en marcha el uso del parking en el camino de Ronda. Además, se ha informado de la adjudicación y redacción del proyecto de la Bau 5, que unirá la primera y la segunda circunvalación de Granada con el objetivo de hacer la segunda más eficaz y que capte mayor tráfico de la primera. La tramitación de un nuevo convenio relacionado con Santadela, la intención de elaborar el PEPRI al Baicín antes de que finalice este mandato y el pago de casi 7 millones de euros para saldar una deuda con un promotor han sido destacados en el balance que se ha realizado desde el área de urbanismo. El concejal de Urbanismo y Obra Pública, Miguel Ángel Fernández de Madrid, ha informado del trabajo realizado en los tres meses que lleva al frente del área, afirmando que la deuda de 16 millones de euros tras una sentencia a favor de un promotor. En la época de José Torres Hurtado, como alcalde, ha sido saldada. Firmamos un convenio con el promotor para ir pagando paulatinamente esos 16 millones de euros. Se pagó en especie una parte en el mandato anterior y con las ventas que también se produjeron al principio de este mandato, pero que ya estaba la licitación en el mandato anterior hecha, pues con ese dinero hemos pagado nada más y nada menos que 6.900.000 euros. Dinero que se podría haber destinado a obra civil, a generar empleo y actividad. Ha expuesto que en los últimos meses se han vendido seis viviendas, nueve plazas de garaje y cinco trasceros, que hace que el ayuntamiento deje de pagar sus correspondientes hipotecas. Al mismo tiempo, el día del pleno vamos a firmar finalmente la enajenación del edificio que teníamos en calle Lepanto, justo aquí de atrás, y eso va a suponer para el ayuntamiento el ingreso de algo más de 1.400.000 euros. Fernández Madrid ha informado de la tramitación de un nuevo convenio con la Junta de Andalucía relacionado con la siguiente fase de Santadela. Que nos va a permitir encargar ya el proyecto de ejecución y que quedará pendiente a que la Junta de Andalucía elabore su orden de subvenciones que tendremos aprobada en torno a la mitad del año que viene, en los primeros seis meses del año que viene, sobre junio. El edil de urbanismo ha comentado que se está trabajando para la elaboración del PEPRI Albaicín, con la intención de que su aprobación inicial se lleve a cabo antes de que finalice este mandato. Las instalaciones del Club Deportivo Granada Ípica cogerán del 3 al 7 de noviembre el Campeonato de Andalucía de Salto de Obstáculos, siendo una competición que reunirá a unos 200 participantes de los que 30 jinetes son de Granada. La entrada es gratuita en unas instalaciones ubicadas en el término municipal de Granada, en el kilómetro 3 del pasaje San José. Los familiares vienen acompañados de amigos, amigos y familiares que pernoctan en Granada y que pueden disfrutar de hacer turismo a la misma vez que la actividad deportiva en sí. Empezamos siempre con alevines, infantiles, juveniles, joven jinete, tenemos una prueba de veteranos y luego tenemos lo que es el absoluto. Y este domingo Granada recuperó los domingos sin coche con el que desde el consistorio se pretende además de reducir las emisiones en el centro, concienciar a la ciudadanía de este problema en la ciudad y de paso ofrecer la posibilidad de que los granadinos disfruten de un paseo por la calle recogida sin el tráfico habitual entre las 10 y las 2 de la tarde. Así se distribuyeron las actividades en tres zonas diferentes a lo largo de recogidas. La primera zona, desde la intersección con Martínez Campos a la de Luis Blaye, contó con una exposición de vehículos de la policía local y bomberos y con stands con información del transporte público y actividades de protección civil. También un segundo sector que se extiende hasta el cruce con doctor Martín Lagos donde se pudo disfrutar de un circuito para bicicletas y patinetes y también un tercer espacio hasta la intersección con calle Párraga que acogió el zoco del salón y el ecomercado, así como una exposición del centro artístico. Y el grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Granada ha registrado una moción para su debate en el Pleno Ordinario de Octubre en la que se insta a dotar a la policía local de pistolas Taser, un equipamiento que mejoraría la protección de los agentes en el ejercicio de su actividad en la defensa de los granadinos y el mantenimiento de la ley y el orden. Beatriz Sánchez Agustino, concejal de Vox ha explicado que los vecinos de Granada y su cuerpo de policía local solicitan de forma reiterada más medios con los que poder trabajar de manera correcta y con ello poder dar el servicio necesario en las calles de la ciudad y preservar nuestra seguridad y tranquilidad. Este equipamiento mejoraría la protección de nuestros agentes permitiendo realizar detenciones detenciones de manera segura siempre y cuando otros medios no violentos resulten ineficaces para detener o impedir la fuga de personas que supongan un peligro y les permitiría utilizar medios proporcionados. Es de todos conocido el déficit de policías locales que sufrimos en Granada contando con menos de 500 agentes y estando el 16% de ellos en segunda actividad. Con esta dotación es imposible llevar a cabo la reorganización de agentes para poder sacar a la calle los efectivos que realmente son necesarios en nuestra ciudad. Precisamente de seguridad hablaremos también con el alcalde de Granada hoy aquí en esta mesa en una entrevista de actualidad en la que le haremos preguntas sobre seguridad, sobre limpieza y sobre todas las cuestiones que a ustedes le interesan. Será después de Deporte 7 a partir de las 11 de la noche. Es momento de conocer los datos del Servicio Andaluz de Salud sobre el COVID-19 en Granada. Hoy se registran 21 contagios más del virus desde ayer mientras que la tasa acumulada en la capital es de 40,2 casos. No hay que lamentar nuevos fallecimientos por lo que la cifra se mantiene en 1875 desde que comenzó la pandemia. No se han notificado nuevas hospitalizaciones y la presión hospitalaria queda en 19 hospitalizados de los que 5 están en cuidados intensivos. Y la consejera de Fomento de la Junta de Andalucía ha agradecido esta mañana la confianza de la firma granadina Cobirán al ser la primera que ha apoyado comercialmente al Metropolitano de Granada y vinilarlo íntegramente con su imagen. Mari Franca Arazo ha entregado una maqueta del tren a imitación del que ya recorre las calles granadinas vinilado completamente dentro de la campaña de celebración del 60 aniversario de la cooperativa granadina. Ha agradecido la consejera la colaboración de la firma comercial y ha valorado el soporte publicitario en movimiento que ofrece este transporte público. Desde luego que no podemos dar pasos atrás en esa mejora de nuestro Metro de Granada y en la recuperación de usuarios. Debemos recuperar usuarios, mejorar mes a mes como se hacía como tendencia antes del COVID esos usuarios del Metro de Granada pero también nos estamos preparando para su crecimiento, nos estamos preparando para su ampliación y yo creo que también es un momento importante para reconocer hoy que avanzamos en los estudios de alternativas para ampliar el Metro de Granada. Comisiones Obreras ha denunciado la degradación laboral de la prisión de Granada, la de Albolote y el centro de inserción social. Aseguran que faltan cerca de 100 trabajadores de prisiones en la provincia y han pedido una unidad psiquiátrica en Granada. La prisión de Albolote asegura Comisiones Obreras es la segunda más masificada de Andalucía con 1.276 reclusos más 267 personas condenadas que están en el centro de inserción social Matilde Cantos de Granada. Una carga de trabajo la de los trabajadores de prisiones que asumen asegura el sindicato con una plantilla a la que le faltan casi 100 efectivos. Así que defendemos que se descienda el número de internos de la prisión de Albolote y en concreto que deje de ser un centro de tránsito porque eso eleva todavía más la carga de trabajo a lo que hay aquí. Nosotros consideramos que dentro de la degradación laboral hay que entender los incumplimientos que desde el año 2018 viene sufriendo el personal penitenciario. Además, el sindicato asegura que el principal problema que sufren es el de salud mental ya que el 35% de la población reclusa en Granada sufre de este tipo de patologías por lo que solicita una unidad de psiquiatría. La demandamos abiertamente primero por ese derecho a la salud y segundo porque la inadaptación y la imposibilidad de atención sanitaria de estas personas provoca disfunciones regimentales. No podemos olvidar que las prisiones españolas estamos a la cabeza de Europa en cuanto a agresiones al personal. Desgraciadamente muchas de las agresiones están ligadas a la falta de tratamiento de estas personas. El sindicato también exige una negociación con instituciones penitenciarias para abordar los problemas reales de las prisiones que informan están llevando a su degradación. El pasado sábado a última hora de la tarde las marchas de la dignidad recorrieron las calles de Granada reivindicando justicia social después de un año y medio de pandemia marcado por la crisis los seres y los ERTE CGT, Stop Desahucios y más colectivos sociales recorrieron Granada con el objetivo de visibilizar las carencias que viven miles de personas en la capital así como situaciones injustas reivindicando lo público el blindaje de las pensiones y denunciando los recortes laborales y problemas globales como el cambio climático. Y también el sábado las marchas por la sanidad pública volvieron a pedir al gobierno andaluz que no se toque la escuela de salud pública manteniendo su sede en Granada así como el compromiso con sus trabajadores. La fuente de las batallas fue el lugar escogido para esta protesta en la que también se reclamó una defensa de la sanidad pública frente a los conciertos con la privada la devolución de más de 10.000 millones de euros recortados en los últimos 10 años así como un compromiso con los sanitarios fundamentales durante la crisis del coronavirus. y ahora es momento de hablar de Sirios es un libro de reflexión y de experiencias personales vividas al amparo de conversaciones en el confinamiento por la pandemia esta recopilación ha visto la luz en un libro editado por la Federación de Cofradías Sirios de fe esperanza y caridad para una candelería encendida durante la cuaresma y tiempo de Pascua del año 2020 ese fue el mensaje de cientos de teléfonos cofrades que recibieron durante el periodo de confinamiento domiciliario por la pandemia de la COVID-19 su autor fue el conciliario de la Federación de Cofradías José Gabriel Martín que ahora ha visto publicado por la Federación todas sus reflexiones en voz alta con su vecina Carmela donde mi hogar y todos los hogares se convirtieron en un monasterio y hubo ocasión de ir rumiando y palpando también la experiencia que estábamos viviendo todos y surgió de esa conversación de balcón en ese aplauso a todos los sanitarios a todos los servicios esenciales con mi querida vecina que no es una figura literaria que es de carne y hueso Carmela y bueno pues ella y yo fuimos manteniendo pues esos coloquios y los fui plasmando en la parroquia de San Pedro y San Pablo se dio a conocer el contenido de la publicación de los artículos enviados telemáticamente fue el vocal de Arte y Ornato José Manuel Gómez quien realizó la apuesta de largo de esta publicación tal y tal fue siempre mi sorpresa que alguna jornada en la que yo me dilataba en enviarlo por mil motivos que se podían haber presentado estaba siempre la inquietud de vuelta ¿no? ¿te pasa algo? ¿ha pasado algo? ¿tienes algún problema? ¿alguna dificultad? y me sobrecojo Cirio se puede adquirir en la sede de la Federación de Cofradías y en las parroquias de San Pedro y San Pablo y San Gil y Santa Ana con el donativo de cinco euros por libro que irán destinados a la acción social de la Federación de Cofradías para los proyectos de las Bocalías Cárida Granada abrimos nuestra ventana a la cultura y nos vamos hasta el cuarto real de Santo Domingo que acoge desde hoy y hasta el 7 de noviembre la exposición Banderas Históricas de España la muestra está compuesta por 22 banderas estandartes y pendones la exposición se inicia con el estandarte de caballería o el pendón real de los Reyes Católicos que está en la capilla real y finaliza con la bandera del Regimiento de Infantería del Tercio Viejo de Sicilia número 67 Juan Carlos I Felipe VI la exposición está organizada por el Ministerio de Defensa el Ayuntamiento de Granada y la Agencia Albaicín la exposición se inicia con el estandarte de caballería o pendón de los Reyes Católicos y si vemos que muchas veces lleva a confusión el estandarte que se tremola como he comentado no es el estandarte de los Reyes Católicos original el estandarte con el que los Reyes Católicos llegaron a Santa Fe y posteriormente fue la rendición de Granada este estandarte como vemos en la imagen está en la capilla real y dado su estado de deterioro pues no se no se toca se restauró y se puso como se pudo lo vemos en la vitrina de tal forma que aquí vemos un poco la imagen de los elementos que componen ese estandarte interesantísima exposición no se la pierdan y nos vamos de el cuarto real de Santo Domingo hasta la carrera de la Virgen porque la Feria del Libro ha batido en esta edición su récord de ventas a pesar de haber tenido menor número de expositores que en otras ediciones 65 casetas en esta ocasión las ventas han ascendido significativamente con una cifra estimada de 420.000 euros en ventas y 40.000 libros vendidos son 40% más que en el año 19 así lo ha señalado la comisión organizadora en nota de prensa en la que afirman que teniendo en cuenta la bajada de ventas en 2019 que tampoco se celebró en sus fechas habituales ya que tuvo que retrasarse a mayo y en la que se vendieron 27.500 libros con un ingreso neto aproximado de 300.000 euros y en torno a los 34.000 ejemplares en el año siguiente los números del 21 son más que esperanzadores para el sector y ahora no se me asusten Frankenstein resuturado es el nombre de la exposición que abre el festival Granada Noir en la biblioteca Francisco Ayala del Zaidín una cita que ha contado con la participación del escritor Fernando Marías la primera cita del festival Granada Noir es la muestra Frankenstein resuturado creada por el escritor Fernando María dentro de las celebraciones del segundo centenario de la novela de Mary Staley en ella se trata de imaginar la evolución del personaje a lo largo de estos 200 años es una exposición que consta de 31 obras que provienen del libro del mismo título Frankenstein resuturado ¿qué es este libro? es una revisión de la novela de Mary Shelley una versión que hicimos para conmemorar el 200 aniversario 20 autores 20 escritores haciendo siendo relatos sobre la figura del monstruo y otros tantos ilustradores hicieron luego su versión visual del relato 21 autores y otros tantos ilustradores nos muestran un relato y la ilustración recogidas en este libro que ha sido presentado hoy dentro de las actividades del festival y que añade también la posibilidad de tenerlo en relato de audiolibro de esta manera el espectador escucha el relato mientras contempla la pintura correspondiente vemos un proyecto que crece continuamente del que se ha hecho al final teatro se han hecho ilustraciones relatos música en fin un proyecto multidisciplinar que no para de crecer y de momento la última parada es esta esta exposición en la biblioteca Francisco Ayala nos inventamos cómo sería el monstruo de Frankenstein en cada una de las décadas que han ido transcurriendo desde su nacimiento esos relatos que se han inventado cada uno de autores y autoras luego la versión gráfica la versión de la ilustración y ahora la idea y la posibilidad de poderlo escuchar es decir al final es un mito que no entra por todos los sentidos una cita que abre el festival de este año en su séptima edición y que se prolongará hasta el primero de noviembre un programa por otra parte que incluye literatura cine, cómic, ilustración teatro, música periodismo y gastronomía la edición de este año cuenta con la presencia de Teresa Valero guionista y dibujante o con escritores como Carlos Fanón Domingo Villar Susana Rodríguez César Girón o Cristina Higueras entre otros pues es el momento de conocer la previsión del tiempo para mañana pero antes quiero felicitar a un compañero es a Javier Moreno ha sido padre padre de Alba quiero decir padre de Alba y queremos felicitar a Javi también a la señovea que es la madre a Béxter a Manu y a Mari que es la abuela de la criatura y ahora sí nos vamos al tiempo siguen bajando las temperaturas cielos poco nubosos o despejados aumentando nubosos al final en el poniente y en el suroeste en el litoral se esperan intervalos de nubes bajas matinales las temperaturas máximas del noreste en descenso y según informa la agencia estatal de meteorología el resto con ligeros cambios los vientos soplarán de levante en el litoral y en el noroeste y variables flojos en el resto pues nosotros nos vamos ya hasta aquí TG7 Noticias recuerden que la información vuelve mañana a partir de las dos y media de la tarde nuestro avance informativo ahora les dejamos con Deportes 7 con nuestro compañero Pedro Lara y toda la actualidad futbolística y deportiva muy vinculada a nuestra ciudad y después a las 11 entrevista con el alcalde de Nanada con Francisco Cuenca tratan de terminar el día de la mejor forma posible buena noche les veo ahora de la mañana